Bienvenidos de nuevo al Magazine Semanal. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol. ¿Y con quién mejor que la peña barcelonista de Villa del Río? Tenemos aquí a Rafa, más bien conocido como el Fali. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues sabemos que organizáis un viaje para la vuelta de la Supercopa. Cuéntanos un poquito. Pues nada, este es nuestro tercer año. Llevamos tres años, como digo, organizando el viaje. Los dos anteriores han sido frente al Real Madrid y este año, pues, frente al Atlético de Madrid. Pues nada, lo mismo, lo estamos organizando. Ya está bastante avanzado. Se está haciendo ya la gestión de las entradas y lo que es el autobús y demás. Y nada, siempre con mucha ilusión porque la verdad que es un partido bastante importante. Lo que pasa es que es muy lejano, ¿no? O sea, ir a Barcelona, date cuenta que movilizar 30 y tantas personas. Ir a Barcelona es una ciudad muy lejana y son 11 horas de autobús, pero, bueno, como se suele decir, sana con gusto no pica. Es el próximo 28 de agosto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y pueden ir los socios, o sea, van los socios, pero pueden ir más gente. Sí, sí, los socios, por supuesto, tienen un precio especial y luego todo aficionado al Barça de aquí del pueblo y, bueno, de otros pueblos. Que se quiera apuntar con un pequeño recargo, pues, también podría viajar sin problemas. Lo mismo también desde aquí lanzo una invitación a los atléticos, que sé que hay bastante aquí en el pueblo, que si alguno de ellos se quisiera apuntar, pues, nada, nosotros los acogemos con mucho cariño. Aunque luego allí convirtáis en contrincantes, ¿no? No, no, lo que pasa es que la verdad es que con los atléticos no hay una especie de rivalidad, ¿no? Y tampoco con los del Madrid, o sea, que eso era tiempo atrás, o sea, que ahora estamos viviendo una nueva era y, nada, yo me llevo muy bien, por cierto, con el presidente de la Peña del Madrid, con mi amigo Miguel, y, nada, no hay ningún problema. O sea, es afición, es fútbol y, nada, cada uno siente sus colores y cada uno defiende lo suyo, pero, ya te digo, no hay ningún tipo de rivalidad ni nada. Bueno, y para los interesados, hablemos de precios. ¿Qué precios hay para este viaje y para el partido? Pues, nosotros estamos intentando, bueno, ya se ha enviado una carta a los socios, que el viaje no sobrepase los 115 euros, o sea, aproximadamente son 115 euros, estamos hablando de la entrada, en un sitio bastante bueno del campo, el autobús, y también incluye botellos en el autobús, porque yo sé que está prohibido, pero, bueno, nosotros todos los años, pues, nos llevamos unas botellitas, nos tomamos allí unas cubatas, también cada viajante, cada viajero lleva dos bocadillos gratis, dos latas de refresco, dos latas de cerveza, y, ya te digo, o sea, todo eso va incluido en el precio, o sea, lo que es los bocadillos y todo lo demás, pues, lo paga la peña para que no se suba tampoco mucho el precio del viaje. O sea, que por unos 115 euros podemos disfrutar del partido y de un buen viaje. Exactamente, 115 euros, ya te digo, entrada, viaje, y todo incluido, los bocadillos, los refrescos, y, ya te digo, y pasar un buen rato allí en Barcelona, por supuesto. ¿Para aquellos interesados tienen un plazo límite para apuntarse? Pues, nosotros en la carta hemos puesto que es el día 13 de agosto, o sea, porque, claro, el día, el día, o sea, hasta el día 28 no se realiza el viaje, pero, claro, date cuenta que tenemos que hacer lo que es la gestión de las entradas, de organizar el viaje, y todo esto es bastante complejo, porque, ya te digo, o sea, las entradas procuramos sacarlas todas, o sea, si vamos 30, por ejemplo, que sean todos en la misma zona del graderío, ¿no? Y, claro, eso quiere decir que tenemos que organizarlo ya pronto, antes de que se aproxime la fecha del partido, para que conseguir ese número de entradas y vayamos todos a esa espiña allí, la peña barcelonista de Villarriba y al campo del Noucán. Bueno, Rafael, ¿en la peña barcelonista tenéis algunos proyectos en mente? Pues, ahora, próximamente, en noviembre, bueno, hace tres semanas estuvimos en Aguilá, en la anterior reunión de peña del Barça de la provincia de Córdoba, y que tocó esta vez allí en Aguilá de la Frontera, y la próxima se aprobó por unanimidad, celebrar la próxima reunión de peña aquí en la nuestra, en la peña nuestra de Villarriba. Y coincidiendo, quieren hacer coincidir que en esa jornada de liga, viene el Beti a jugar con, o sea, juega el Barça con el Beti, mejor dicho, y queremos a ver si puede venir un directivo de allí del Barcelona, traer algún jugador así, ya que esté retirado y tal, y hacer una especie de evento, comida, en fin, un día bonito, reunirnos allí todos los barcelonistas y, bueno, que salga una cosa que esté bien. Bueno, pues para quien quiera más información, ¿dónde podemos localizaros? Pues en la página web de la peña barcelonista de Villarriba y también, bueno, lo más, bueno, también cercano a la peña barcelonista, que está abierta ya desde el mes pasado, y viernes, sábado y domingo se le puede atender allí con mucho gusto a todo el que necesite información, o, bueno, o mi teléfono, el del presidente Juan Menor, Mateo Montero, o sea, todos nosotros los directivos de la peña, que componemos la peña, pues podemos dar información sobre el viaje, y ya te digo, sobre todo allí en la peña, vamos, el que quiera, pues que se acerque por allí y se le informará de lo que necesite. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, por habernos dedicado estos minutos. A vosotros. Y mucha suerte en el partido. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no se muevan, amigos, que seguimos en este Magazine Semana. Álvaro. ¿Se acabó? Bueno, vale, no pasa nada.